A ver chicos, sé que hace 3 días, bueno 4 días creo, subí un vídeo de la nueva intro Y hoy he traído otra nueva intro, sí, pero es que un amigo, bueno voy a contarlo ya que estoy y ya que el vídeo es corto Un amigo mío que tengo, argentino, pues tiene el Cinema 4 y edita intros y las regala Vale, entonces a mí me quiso regalar una y yo no la he rechazado, o sea, yo no la rechicé lógicamente Ya que es que las intros de Cinema 4 son la leche y yo como tengo un no muy buen ordenador Pues no puedo, bueno no puedo hacer eso, o creo que sí, pero todavía no lo he probado, ni sé hacerlo O sea que, la verdad es que me ha encantado que me haya regalado este amigo mío esta intro Y bueno, hoy toca serie de retos que en el anterior vídeo, en el especial 100 subs Que por cierto, ya somos 128, gracias Vale, pues he votado esta serie de retos Y bueno, el reto de hoy, que me lo puso un subitor No me acuerdo de su nombre porque no tengo ahora mismo la imagen Pero bueno, vosotros la estaréis viendo Muy bien, la estaréis viendo Lo estaréis viendo la imagen Y bueno, pues a ver No os voy a decir nada O sea que, a ver si lo consigo No os voy a decir nada No os voy a decir nada No os voy a decir nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!